ahora voy a abordar las hojitas de mi flor para comenzar voy a hacer hiladas rectas en forma vertical y estoy utilizando una hebra de hilo cristal en tono verde estaré haciendo una hilada y estaré dejando un pequeño espacio de separación de esta forma voy a continuar avanzando hasta cubrir toda la hojita y voy a continuar con el siguiente paso ya que tengo las hiladas verticales ahora nuevamente voy a hacer hiladas rectas pero ahora en forma horizontal para formar una cuadrícula aquí en la hoja voy a hacer una puntada de red o panal de esta forma voy a continuar hasta cubrir toda la hoja ya que tengo la cuadrícula ahora voy a trabajar en forma diagonal voy a ir levantando todas las verticales y voy a ir pisando las horizontales de esta forma es como se realiza la puntada panal o puntada de red salgo en el siguiente espacio en la siguiente línea y continúo aquí voy a ir repitiendo los mismos pasos en cada uno de los espacios voy a ir levantando las verticales así es como se realiza la puntada de red o panal recuerda primero se trabaja en vertical después en horizontal y después en diagonal levantando las verticales y pisando las horizontales ahora con el mismo tono y la misma hebra voy a trabajar en el tallo de la hoja con puntada cadena de esta forma voy a trabajar en el tallito de la hoja aquí en las hojas pequeñas solo voy a estar rellenando de esta forma ahora voy a cambiar de tono con una hebra de hilo cristal en tono verde bandera y voy a estar dando puntadas de esta forma para hacer el centro de la hoja una puntada por un lado una puntada por el otro una al centro vuelvo a salir nuevamente en el centro hago una puntada hacia un lado nuevamente salgo el centro hacia un lado y de esta forma voy a estar haciendo el centro de la hoja para el contorno de la hoja estaré trabajando también en puntada cadena y aquí con el mismo tono verde bandera voy a hacer punto atrás o pespunte sobre la puntada cadena que hice aquí en el tallo de la hoja de esta manera voy a trabajar en los dos lados donde trabajé con la puntada cadena en los dos tallos ahora aquí en las hojas pequeñas voy a hacer unas puntadas cadenas de esta forma pase mi hilo de manera intercalada ahora voy a regresar para formar un petatillo solo estaré pasando tres hebras aquí va en la segunda lo inserto en el centro y nuevamente regreso y así es como queda ya terminado este bonito diseño de flor con sus hojitas embordado fantasía con puntadas fáciles para principiantes espero que te haya gustado el vídeo si te gustó no te olvides darle like comentar y compartir gracias por mirar mis vídeos